¡Hummm-mmmm! Vamos a ver qué están pasando Aparte de mi suerte Vamos a ver le damos y al parecer Hay un esqueleto volando, volando como yo Hoy sé bro eh hola ¡A mí me llamo Inca! y esa voz What the f- ¿Hola? ¿ alteña? Hola ¿Cómo esta señora? Eh, yo? bien bien ¿Qué se le apetece? ¿Ese es su carro? Sí, necesito alguna, por favor ¿Puedes ayudarme a repararlo? Y también tengo sed En mi casa no hay agua ¿Y de dónde usted viene? De mi casa, aquí al lado de usted Usted es mi vecino No puede ser No puede ser, señorita, ¿pero cuándo? ¿Cuándo carajo usted construyó esa casa? Ahí es el terreno de mi novia ¿En serio? Lo siento A ver, está bien Le voy a permitir quedarse aquí Pero espero que usted no me dé problemas con mi novia Que por cierto, ¿dónde está mi novia? Estaba conmigo Estaba durmiendo conmigo Mi amor Bueno, al parecer no está Así que necesito que me diga si ha visto a mi novia Por casualidad No, no ha visto a su novia Entonces, ¿qué quiere? Un poquito de agua Ok, está bien Vamos a darle un poquito Un poquito A ver, ¿cuá? No sé cuántas sed tenga Vamos a llevarle tres Aquí tienes, señorita Ahí tienes Ahí tienes Y ahí tienes Muchas gracias Eh, de nada Ahora vamos a ir A acomodar su vehículo Vamos a ver qué es lo que tiene, ¿ok? Sí A ver, dígame qué es lo que tiene Bueno No lo sé Pues señorita A ver Ay, Dios mío A este carro le falta el motor Y obviamente le falta el caucho El, la rueda No lo sé Es que yo lo dejé aquí a noche Y ya no sé nada de vehículo Ay A ver, espéreme aquí, ¿ok? Puedo ir con usted Es que le tengo miedo a mi ¿Qué? No, nada, nada Eh, bueno Está bien Vente para acá Vamos a ver Si mi papá Mi papá Está por acá Ok Vamos a agarrar el de este Y no sé qué motor Utilice su vehículo Pero Yo creo que con este Es más que suficiente Vamos a ver Si lo arreglamos Aquí Aquí Bueno Hay que Hay que esperar ¿Estás seguro de lo que hace? Sí, sí, claro Cómo no Mira Mira, 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 mira Mmm Gracias De nada Es un placer ¿Quieres pasar a mi casa? A comer Como una forma de agradecimiento Está bien Ya que tengo mucha hambre Vamos a ver Vamos, vamos ¿Por qué? ¿Qué? Oh, shit Esta casa está muy bonita Me encanta A ver, ¿qué tienes por acá? No pases ahí, por favor Ok Lo siento, lo siento Lo que pasa es que soy muy entrometido ¿Puedes cocinar? No A ver, yo pensé que tú sabías cocinar Sí, pero me da comida Ah Bueno, está bien Vamos a ver qué tienes por acá Vamos a meter un pollo aquí Vamos a ver qué más tienes por acá Vamos a meter ¿Qué tú quieres? No, yo no tengo hambre Come tú Sírvate lo que tú quieras Ok Me sirvo lo que yo quiera Pues Uno de cada Nunca he probado conejo Así que me gustaría probar el conejo también Vamos a poner el conejo aquí Bueno, el conejo creo que no me deja cocinarlo ahí No pasa nada Igualo ¿Qué más tienes por acá? Tengo pan Y también tengo sopa ¿Sopa? ¿A o caldo? Sí, eso, caldo Ok Me da la impresión de que no conoces tu propia casa No lo sé ¿Qué diablos está pasando? No, no, es que es mi casa Sí ¿Y tú sola la construiste? Mi esposo Pero se fue a trabajar Ah Con tu esposo Vale, está bien Bueno Vamos a ver si ya está Bueno, ya está el pollo ¿Y vas a comer conmigo o no? A ver Esto tampoco es una cita Sí, yo lo sé Porque tú tienes esposo Y yo tengo esposa Que, por cierto Bueno, me voy a tener que ir ¿Ok? Porque Bájese de la mesa, señorita La tengo que enseñar Porque mi novia La tengo que ir a buscar, ¿ok? Así que quédense ya ahí en su casa Y yo voy a ver si consigo a mi novia ¿Ok? Está bien Muchas gracias De nada Vamos a ver Vamos a ver Si está En la casa de mi madre Yo, yo, yo no sé Está un poco raro Pero bueno Mami, mira, mami Dime amor Aquí estoy yo Con una sorpresita Tengo una sopa Tengo pan, pan Y lo que más te gusta Pollo Gracias, hijito Y si tú me das un poquito Yo te doy galletitas también Para nosotros tres ¿Eh? ¿Cómo que los tres? Claro Porque tu padre No te olvides de ¡Oh! ¡Mmm! ¡Holy shit! Gracias, madre Me llevo unas cuantas galletitas No todo, pendejo Ok, lo siento O sea, jarte tres galletitas Me llevo dos Y aquí te dejo el pollo Para que almuerce Y, madre Quería preguntarte si has visto A mi esposita A mi novia Jean Graf ¿La has visto? Pues, la verdad No lo he visto Está de zapadero Bueno, yo creo que se fue Y te dejo para siempre ¡Sí! ¿Cómo que sí? ¿Tú quieres que te vayas Una sola cachetada? ¡No! Es mentira ¡No! En serio Estoy preocupada Necesito encontrarla Porque la verdad La verdad Me preocupa Necesito ver a mis hijos también ¿En serio no la has visto? Pues... No No la he visto Hazme el favor Y anda a buscarla Porque yo no quiero Enquecarme ¿Y dónde están tus hijos? No lo sé Estaban con ella Bueno, eso creo No lo sé Bueno, no te preocupes, madre Yo vengo más tarde, ¿ok? Vamos a ver si la consigo Mmm... Hola ¿La conseguiste? No Bueno, te invito a mi casa A mi hogar Disculpa que me molesté Porque no... No pasabas a... A mi habitación Pero te la quiero mostrar Ok Me la quieres mostrar Ok, me la quieres mostrar Vamos a ver si es verdad Que me la quiere mostrar A ver, aquí No Eh, ¿y esto? No, eso no Eso no pasa por ahí Si quieres juega en la computadora Ok, juego en la computadora Ya no vengo, ¿ok? Sí, está bien Yo me quedo aquí un ratito jugando Mmm... Pero... Esto... Esto como que no tiene juego Eh, señorita ¿Qué tal si se fue? Señorita ¿Estás por acá? ¿Qué tal si se fue? Diablos No está, güey Bueno, voy a quedar... Oh... Y si abrimos esto A ver qué es Ok, ok No digan nada Vamos a quedarnos calladitos Porque lo voy a... Lo voy a hacer Y me voy a proteger Porque uno nunca sabe Mmm... Bueno, no No me voy a proteger Porque está como bugueado Esto a sí mismo Sin miedo a la éxito, papu Vamos a ver Vamos a romper esto ¡Oh! Hay un pasaje secreto Que esconderá Te dije que no me ibas aquí Lo siento, lo siento Me va a descubrir mi mamá ¿Qué mamá? What the fuck ¿Tienes mamá? Sí Por favor, vete Eh... Está bien, vámonos Pero por acá, seguramente ¡Hola, Diabón! ¡Mierda! ¡Esa es mi ex! ¡Venga, papá! No le pese Eh, quédate quieta tú, hija Él es tu padre Pero no por eso Que es que te voy a matar ¡Bendita sea! ¡Esa era mi hija! ¡Tenía una hija! ¡Sí! ¡Y la acabo de matar! ¡Ah, sí! ¡Bendita sea! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Oh, shit! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Me va a matar, güey! ¡Ya, para! ¡Para! ¡Mierda sea! ¡Regenérate, corazones! ¡Corazones! ¡Regenérate, por favor! ¡Hace mucho daño! ¡Ahí! ¡Me va a matar, güey! ¡Mierda! ¡Mierda sea! ¡Tengo, corazones! ¡Tengo que correr! ¡Qué lindo está, mi amor! ¡Cuánto tiempo que no nos perdíamos! ¡Ya, déjame en paz! ¡Tú fuiste parte de mi pasado! ¡No del presente! ¡Déjame ser feliz! ¡Con mi nueva familia! ¡Mi nueva familia soy yo! ¡Y mataste a tu hija! ¡Eres un asesino! ¡No! ¡¿Cómo que asesino? ¡Claro que no! ¡Jamás! ¡Le haría daño a nuestra hija! ¡Eso me gusta! ¡Eso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ah! Y dije, nuestra hija no puede ser, güey! ¡Mate a mi hija! ¡Eso no me puede estar pasando a mí! ¡Ni sabía yo que tenía una nueva hija! ¡Diaulos! ¡Por aquí no puedo salir ahora! ¿Por dónde habrá entrado ella? ¡Ah! ¡Por aquí hay otras escaleras! ¡No puede ser, güey! ¡Esto no le puedo contar a mí! ¡No! ¡Mi amor! ¡Estás bien! ¡Por favor, dime algo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!